La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. From New York City, Face the Nation, a spontaneous and unrehearsed news interview with Ernesto Che Guevara. El jueves 6 de octubre en la noche, por Cubavision, la pupila sombrada, todo lo que se junta para vivir y soñar.